Entonces, a subir al escenario, a Javier Goñi, gerente general del Edesma y presidente de IDEA para las conclusiones de este precoloquio. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, gracias a los dos gobernadores. A Miguel, como dijo, asistencia perfecta, me consta. Pero además, no solo asistencia perfecta en lo físico, sino en lo espiritual, aportando en lo emocional, aportando a los debates, con ideas y con propuestas y escuchando. Así que muchísimas gracias. Y a Gerardo, que ahora más me toca desde hace poco ser vecino y testigo de todo ese entusiasmo de la transformación que está haciendo la provincia. Realmente es muy importante. Así que también agradecerle la presencia y cómo nos lo cuenta, con esa energía, con ese entusiasmo, porque creo que vale la pena. Bueno, yo no les quiero robar mucho más tiempo. Hemos tenido una tarde intensa con muchos debates bien interesantes. Como decía Gastón al principio, este evento del precoloquio forma parte de un evento o forma parte de un proceso que es el armado de lo que llamamos el coloquio. Comienza un año atrás, donde venimos generando pensamiento, ideas, cuáles son los problemas que tiene nuestro país y cómo podemos aportar desde los empresarios a solucionarlas. Cómo podemos aportar algún granito de arena. Y surgió esta palabra, que es este concepto, que es transformándonos, empezando desde nosotros. Porque en IDEA, los empresarios que estamos en IDEA, creemos la necesidad de tomar esta aposta realmente y empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer para tener el país que queremos. Y empezando desde nosotros, haciendo una introspectiva y desafiándonos a una transformación, porque sin duda nos han... Y muchas veces los empresarios tenemos mala imagen, ¿no? Y yo digo, miremos para atrás, pero no para fragelarnos, sino para ver qué hacemos distinto. Y por eso empezamos a hacer distinto. Y no solamente en este coloquio, ya se hace varios coloquios que en IDEA venimos trabajando empezando a dar los debates que creemos que el país tiene que tener, de la competitividad, del narcotráfico, del financiamiento de la política, de lo institucional. Estos son los pilares que tenemos en la institución, los pilares que los empresarios de IDEA queremos hablar, queremos contar, queremos aportar y dar los debates para poder construir y tener una Argentina mejor. Y yo realmente celebro que en el día de hoy vimos varios ejemplos de transformaciones. Vimos, me encantó que empezamos diciendo en el panel de dicotomía campo-industria y creo que todos los ejemplos que vimos no había ninguna dicotomía, todo lo contrario. Había una complementación, había una integración productiva y positiva hacia lo que tiene que ser. Bueno, creo que eso es lo que queremos aportar. Me encantó ver cuando Daniel contaba el ejemplo cómo hizo el trabajo con Pignanelli y cómo junto con el sindicato fueron a Japón y vieron una realidad distinta, entendieron que el mundo iba por otro lado, como decimos en una de las plataformas, y plantearon algo distinto y generaron empleo. Otras plataformas que estamos hablando en este coloquio. Cómo Roberto contaba la importancia de la infraestructura, cómo contaba la importancia de la seguridad jurídica, de la previsibilidad, otras plataformas que estamos tocando en este coloquio, con los valores, la integridad, la defensa de los principios republicanos, que son realmente los pilares que tenemos en la institución. Como después también Germano y Luis nos contaban que este proceso de transformación va a ser doloroso, porque vienen muchos años, los años del proceso de la inflación, el gráfico que nos mostraba Luis de inflación es fuerte, y seguro que las transformaciones son dolorosas. Lo decía también Martín Berardi, que cuestan, pero la buena noticia es que también las transformaciones cuando son profundas y bien hechas son sanadoras, porque nos permiten avanzar hacia un futuro mejor, que es lo que todos queremos. Y en definitiva, también lo planteaba el Ministro de Agroindustria, cuando decía que, sin duda que los impuestos son muy altos y tenemos que dar ese debate, y también lo planteamos acá con los gobernadores. Estos son los debates que estamos planteando en la institución, estos son los debates que queremos dar, y no solo los del coloquio, que un poco los coloquios, o el proceso del coloquio, incluyo ahí el coloquio de Mar del Plata, y los precoloquios, son un poco la punta del iceberg de IDEA, porque IDEA es una institución que tiene las divisiones, donde trabaja permanentemente estos temas, y los llevamos después a debate, y los llevamos a conclusiones que son comentadas en el coloquio. Tiene la parte de educación, tiene la parte del lugar de encuentro, estos espacios donde realmente podemos encontrarnos y conversar, y tiene la parte de aportar a la incidencia, desde constituirnos realmente en una voz activa donde podamos decir, plantear las cosas, y no estar, como decía Gastón, jugando desde la tribuna, sino realmente lo que proponemos es jugar desde la cancha, contando nuestras cosas, contando nuestras propuestas, y dando los debates, porque realmente, y este es el último concepto, creemos en el poder transformacional o transformador de las conversaciones, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que los invito a que trabajemos de esta forma, y muchísimas gracias por todo el día y por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Una pequeña cosita que quiero que presten atención, IDEA les enviará a todos los participantes un mail con la encuesta de satisfacción del precoloquio, que les rogamos que completen, ya que es una información muy valiosa, para que podamos ofrecerles año a año un mejor precoloquio. Así que van a recibir el mail, por favor, respóndanlo. Y ahora tenemos para el cierre, por supuesto, el cóctel de clausura, que será en el hall central de la Bolsa de Comercio. Nos tenemos que dirigir hacia donde nos acreditamos, y desde allí, a la derecha, al fondo, vamos a encontrar el salón donde se realizará el cóctel. Muchas gracias a todos, y nos encontraremos el próximo año, y con muchos de ustedes en el coloquio anual de Mar del Plata. Gracias. ¡Gracias!